No, que no podrás pasarme Que traidor, ven para aquí Vete, vete Con eso me aceleraste, que te piensas No, con eso te quería empujar Corre, oh no, vamos, vamos Primero que llega, que salte Por un pepino, milo, pepino Que no, corre, corre Te voy a pasar, te voy a pasar Que no, yo creo que voy más rápido por aquí A ver, vamos No, toma ya No Eso no vale Claramente nos pusimos de acuerdo Que no vale eso ¿Cómo que no vale? ¿Qué dices? ¿Por qué no vale? No, espera, espera, espera No hagas eso No, no, no ¿Por qué me pegas? Es verdad Nunca puedes pegarle a un amigo Un amigo Un amigo es Una parte muy importante De la vida Y si tú le pegas a un amigo Este está pegando a ti mismo ¿Sabes? Sí ¿Y por qué no hablabas? Porque estoy construyendo la casa del tío Walkie La estás rompiendo No la estás construyendo Mira, le cambié un par de bloques Mira lo que hiciste, niño rata ¿Por qué haces eso? Se va a enojar el tío Walkie Si la voy a arreglar Yo voy a ir a tu casa Y voy a romper tu casa Vas a ver ¡No! Claro que sí Porque si tú te rompes de la casa del tío Walkie Yo te voy a romper tu casa Porque tu casa es una porquería Y la voy a romper Porque tu casa es una porquería Y la voy a romper ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Hola, mira, un Nemo ¿Qué? Un Nemo Hola, Nemo No pasarás Hola Que no me pegues Que no me pegues No pasarás, Milo ¿Quién? Sí Te tapo el camino No, no, ahora no puedo pasar ¿Has visto qué tonto que eres? No puedes pasar ahora No Déjame, quiero pasar Me dejas pasar Bueno No puedo Pasa Pero sácalo Bueno, te lo saco Ahí está Gracias por nada Toma ¿Qué dices? Vete de aquí, tonto Toma, no pasar Que yo sí puedo pasar Porque no soy un tonto como tú Que no puedes pasar por el costado De un pedazo de piedra Amigos, eso te... Recuerda que en que... Que senta me... No me puedo nombrar De esa manera... Tan cruel No 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 Nos estamos flipando No, 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 no Hacemelo Ay, 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 ay Mi papi es policía Y va a meter a tu papi en la cárcel ¿Cómo que va a meter a mi papi en la cárcel? ¿Estás loco? Porque sí Porque me rompes la casa, tú Eso no se puede hacer No Hola Escucha Hola Mira aquí viene una mariposa Madre mía Madre mía Qué linda Oh no, un león Corre Escucha Corre La alarma, la alarma La alarma No lo puedo creer Mirro Vámonos Vos lo que hiciste Vamos a salir Vamos a salir Esa es la kumbancha Mira Sube ¿Qué? La kumbancha volante ¿Qué es eso? Vamos Vamos Come on Vamos todos allá Vamos a salir La kumbancha volante Deja de poner esas cosas ¿Por qué? Porque me larea todo ¿Qué hace? ¿Qué te va a laear? Si tenés una RDX 28.080 Es verdad Pero bueno No importa No lo pongas No me gusta Como Mira lo que hiciste con el paisaje Queda horrible ahora Bueno Pero después Realizamos el mapa Y ya se reinicia Tonto Si siempre lo mismo Con lo lindo que se ve Apaga esto Apaga esto Uy no Casi me explotas Tonto Soldado Vete lo que hizo Obita No ¿Qué has hecho? Obita No ves que le pegaste al soldado ¿Eres tonto? Pero realices El mapa y listo Que no Escucha soldado ¿Por qué nos llamaste? Todos los aldeanos Están ¿Qué? No, no Están en su aldea Sí, ya lo sé Pero ¿Qué pasa? Están a punto de Morer ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? Se murió Eres tonto Lo mataste No fue mi intención Claro que sí Te convertiste en super bebé Adelante de él Y sabes muy bien Que cuando te conviertes En super bebé Explota Porque esto es una energía Que es incontrolable Y se sale ¡Pum! Y disparada Pei mío Eso se lo fue un pedito ¿Por qué haces eso? Mataste al soldado Vamos a ver Perdóncito Vamos a ver lo que pasa en la aldea Porque contigo no se puede hacer nada ¿Sabes? Vamos ¡Allá! Te juro que eso solo fue un pedito Que no me salía Entonces hice mucha fe ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Oh no! Milo, tápate los ojos ¡Oh no! Tápate los ojos Milo ¡Qué muere! Milo ¡Qué muere! No llores Milo Toma Toma Que no quieres Porque deja de poner eso ¿Sabes? Yo uso algo siempre Cuando mi amiga se enoja conmigo Le doy comida ¡Oh! ¡Qué fácil que lo haces tú! ¡Y al lado! ¡Oh no! ¡Pero escucha! ¡Oh no! ¡Cómo me deja de llorar! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Pobrecito ese aldeano! ¡Pero se le mueve las manos! ¡No! ¡No quiero ver esto! ¡No quiero ver esto! ¡Está bien! ¡No quiero! ¡Oh no! ¡No lo quieres ver! ¡Mira este panorama! ¡Qué feo que está! ¡Ponte estos anteojos y no los veas! No es verdad A ver ¿Dónde están? No los puedo agarrar Porque están en otro lado Aquí están Ahí está Ahí está Listo, ahora no los ves Pero los veo igual Pero no los ves con tus propios ojos Pero que los veo igual con mis propios ojos No ven que tiene un agujero Pero que eres tonto Pero que no los ves directamente Hay algo que está en medio Que no, no ven que se ve Aldianito, ya estás vivo Aldianito Hola, mira, ¿qué es esto? ¿Qué? Hay muchos alienos ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? No lo entiendo Voy a sacar esta tifa porque me va a hacer mal Escucha, oh no, mira, hay otro A ver, ven Vamos a investigar qué es esto Ven, ven, Rita ¿Dónde estás? Hola, ¿qué pasó? Soy el consejero ¿Qué pasa, consejero? ¿Dónde estás? Están a punto de enfrentarse Al enemigo de fuego Necesitarán armaduras Hola, pero No puede ser ¿Qué armaduras? Oh no Hola, mira, mira Aquí yo no vivo Voy a colocar el spam point Sí, yo también voy a poner el spam point Hola ¿Qué le pasa? Me olvidé que se estaba aquí Sí, es que es el consejero idiota Se piensa que es mejor que yo ¿Por qué le dice consejero idiota? Tome comida y cálmese Oye, ¿qué te pasó? Estoy muy mal herido Creo que Creo que voy a morir en cualquier momento Pero antes Voy a decirles algo Bebecitos ¿No vas a decir algo? Algo, Pita ¿Cómo qué? ¿Algo como qué? Les voy a decir que En ese camino En ese parkour que hay ahí Tienen muchas direcciones Y en esas direcciones Siempre hay un cofre Con un poco de armadura De lava Que la armadura Que necesitarán para... ¿Qué le pasó? Creo que... ¿Te moriste? No, tenía atorado un hueso en la garganta Ah, pues siga corriendo Como tranquilo A ver Bueno, entonces esto es un parkour Oh no Voy a buscarse No No, no, no ¿Qué haces? ¿Será un tonto? Oh no Apenas empezamos ¡Ah! Deja de tirarme Me caí, Milo Caí Ten cuidado Que se me laggean todos No vuelvas a hacer eso Por favor ¿Por qué se te laggea? No sé A ver, ahí está el mundo Se laggea el mundo El mundo Hola Hay carteles A ver si puedo saltar aquí ¿Teles? Carteles Mira, a ver ¿Qué dicen esos carteles? A ver ¿Qué dicen? Cascos místicos Y botas místicas Los cacos místicos están para allá Milo ¿Qué te parece si tú es para un lado Y yo voy para allá? No, no Váyamos los dos juntos A ver Ahí está Ahí está Vita, mira Mira Ya lo veo Ya lo veo Vamos a ponerlo por aquí Hola Se me caigo Aquí están los cacos místicos Sí, mira Casco de lava Toma Que no habrá uno para mí Sí, te lo voy a dejar aquí Toma No puedes agarrar Sí Me lo voy a poner Ahí está Hola Toma ya, niño Mira, no seremos los mejores Hola Deja de poner eso ¿Por qué? Eres tonto ¿Por qué sacas cosas del creativo, tramposo? Que no lo saqué del creativo Lo tenía de un mapa de redstone que hice Pecheras místicas Hola, para allá 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 hay unas pecheras místicas Para allá, Milo Allá A ver si puedo checar Tengo mucho miedo Hola, ¿qué pasó? A ver Mira, aquí están las pecheras místicas Agarra una Bueno, bueno Lo voy a poner Hola Mira qué lindo que estoy Pero, Milo Madre mía Nos seremos los mejores pecheros místicos aquí Pero, Milo ¿Qué? Me parece que ¿Qué? Que somos inmunes a la lava Claro Porque son armaduras de lava Es la armadura más poderosa Pues claro, compañerote ¿Qué es? Pantalones místicos Bueno, esto es muy interesante Uy, lo creo que ya está el monstruo Lo vi, lo vi A ver Hola, me caí por un pepino, Milo ¡Pepino! ¿Vas a venir a buscar este? Sí, sí Estoy subiendo por la lava Llévalo, llévalo No, no Vas a estar cuatro horas así Quiléate A ver No, no, no No, no, no Me he caído ¿Qué pasó? Me caí, pero no me muero A la lava te caíste Sí, voy a hacer kill Porque no me lo aguanto esto Ahí está No voy a poder estar cuatro horas así, ¿sabes? ¿Por qué no? Eres un poco Impacient Claro Soy impaciente ¡Ay, ay, ay, se me lasguea todo! Ahí está Vamos Vamos Uy, no me quemo Puso por ordenador Y que se te lasguee Por un pepino, ¿eh, pepino? No, pero se lasguea del servidor No se lasguea de... De... De FPS A mí no se me lasguea nada Sí, no sé por qué se me está lasgueando a mí A ver Aquí Uy, hola Este parkour está un poco complicado No Sí, sí Cuidado con quedarte, ¿eh? Cuidado con quedarte Ya lo sé Ahí está Y ahora Aquí Bien Ahí están Ahí tienen que estar las botitas ¿Qué es esto? ¡Son estas las botas, Milo! ¡Las botas! Sí, yo te voy a dejar aquí Es que no te lo quiero tirar aquí porque puede ser que... A ver Escucha, escucha, Milo Agarra esas botas, toma ¡No, las vas a tirar! ¡No, agárralas! ¡Oh, hola! Ahí está Y yo te dejo aquí esto Ahí está Muy bien Perfecto Sí, les agarré yo Ahí tenemos esto Y ahora tenemos que ir ¿A dónde? ¿Por qué no me desprendo de un fuego? ¡Guarda, córrete, córrete! ¡Ahí está! ¡Venme! ¡Venme! ¿Qué dice ahí? ¡Monstruo Mencio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces, que te tira! ¡Ah! ¡Au! ¿Qué haces, Monstruo Mencio? ¡Hola, no! ¡Guárdate, weón! ¡Cora! ¿Cómo lo mataste tan rápido? ¡Con la mirada! ¡Es un tonto ese Monstruo Mencio! ¿Qué le pasa? ¡No servía para nada! ¡No! ¡Muala! ¡Mirá dónde estaba! ¡Y mató a todos los aldeanos ese tonto! ¿Qué se pensaba? Estaba haciendo, mirá Aquí estaba haciendo como algo raro Que los iba a mantener aquí a los aldeanos Seguramente se los iba a comer o algo Por mucho tiempo Pero mirá, se quedó ahí ¿Se quedó ahí? ¡Muere, tonto! ¡Nunca más vuelvas! ¡Sí, aunque digas eso! ¡Nunca te reviviremos, tonto! ¡No! ¡No es así! ¡Te morirás! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Que te calles! ¡Sí! ¡Vámonos, Vite! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos en medio! ¿Vámonos por aquí? ¿Se puede volver? ¡Claro! Creo que no, ¿eh? Que sí, por aquí sí ¡Pero por el otro lado ¡No! ¡No! Ahora tengo que volver ¡Me caí también! Igual estas armaduras son las más fuertes y más poderosas del mundo del lava Así que no hay problema ¡Vámonos! ¡Exactamente! ¡A ver si me las saco! ¡Vámonos! ¡No! ¡Te quemas! ¡Te quemas! ¡Que no! ¡Porque todavía tengo el efecto de... ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡Ahora que es un tonto! ¡Te voy a ir más tonto! ¡Un más tonto! ¡Un más tonto!